¡Eh! 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 Si tu mujer se va, no importa que se vaya, si tu mujer se va, no importa que se vaya, te consigues otra que tenga más pala. La corte en las tijeras, que barra la escoba, y lo que sufrirá, cuando se encuentre sola, tú con tu nuevo amor, disfrutarás muy bien, porque hay dicho que dice, escoba nueva, barre bien. Chufa, chufa, escoba nueva, barre bien. Chufa, chufa, escoba nueva, barre bien. ¿Y qué estamos haciendo? ¡Estamos rumbiando el mundo! ¿Con quién? ¡Con sangre! ¡Antillana! ¡Y para la Unión Americana! Chufa, chufa, ¡ maravilla! Chufa, chufa, hú marcha, directamente. Chufa, escoba nueva, barre bien. Chufa, chufa. Ya que gracias, chufa. Chufa, 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 cariñó mucho, caminá. Bien perdón, chufa. Chufa, corteушки. Chufa, rindale. Chufa Viega. Chufa, chufa, chufa. Chufa, chufa. Chufa, can. El hombre es el que manda, no es que uno sea machista El gallo es el que canta, no es que uno sea machista El gallo vuelve loco, si canta la gallina El gallo vuelve loco, si canta la gallina Y con un nuevo amor, disfrutarás muy bien Porque hay dicho que dice, escoba nueva va re bien Xifuá, xifuá, escoba nueva va re bien Xifuá, xifuá Escoba nueva va re bien Escoba nueva va re bien Escoba nueva va re bien Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido